El equipo más popular de Venezuela sigue invicto en el torneo clausura 2014 con un acumulado de 11 puntos que le mantienen en la parte alta de la tabla. Este domingo los aurinegros recibirán en el Polideportivo de Pueblo Nuevo al Nobel Atlético Venezuela con la convicción de lograr 3 puntos más en el camino hacia la octava estrella. Venimos de un empate a última hora en Tucanes, un partido bastante complicado, pero pasamos la página, pensamos en el rival que viene, pensamos en que viene un bonito partido, más en casa y nada, esperemos que sea a casa llena como nos tiene acostumbrado Deportivo Táchira y nada, esperamos hacer un buen juego y demostrarle a la gente que estamos para grandes cosas. Pues Atlético Venezuela, por ahí se dice que es un rival que en los segundos tiempos marca, que es un rival muy rápido adelante, que intenta jugar con un solo 9 que es muy de área y nada, estar enfocado a saber que va a ser un partido complicado, pero Táchira tiene que hacer respetar su casa. Bueno, es importante para mí ir marcando goles y ir consolidándome en el club y ir ganándome un espacio poco a poco con mi trabajo, con mi constancia y nada, es más gracias a mis compañeros que nunca bajan los brazos, que siempre tratan de poner una pelota parada ahí donde uno la pide y ha sido importante marcar goles importantes para la institución. Es un partido que hemos podido ver, son un partido con mucha dinámica, son lo que hemos podido ver muy bien parado en defensa, pero con mucha dinámica y gran contragolpe a la hora de salir a buscar el arco contrario. Creo que tenemos que tener cuidado en eso y nada, y tener referenciados jugadores de ellos que son bastante importantes y que están pasando por un muy buen momento. Esperamos sea el mismo que hemos recibido en los anteriores partidos, creo que por dos empates seguidos no creo que tenga que bajar la asistencia, creo que se tiene que mantener o superarla, porque esa es nuestra idea, eso es lo que queremos, queremos que la afición nos siga respaldando y nosotros podamos seguirle dando resultados positivos, que se puedan ir contentos en casa y Dios mediante, con un resultado positivo, podamos estar el lunes en la punta nuevamente. La verdad que el domingo tenemos una bonita oportunidad de sumar acá en casa, con un rival bastante complicado, que tienen jugadores de muchos nombres, muchas jerarquías, que son muy bien experimentados. Nosotros, como bien lo viste, estamos trabajando para contrarrestar eso. En el partido se nos van a presentar muchas dificultades y nosotros tenemos que estar concentrados y preparados para poder afrontarlas. Mucho orden táctico, mucho trabajo táctico, mucho duelo, mano a mano, mucho 1-2, mucha movilidad, y yo creo que la clave va a ser implementar todo eso que hemos trabajado esta semana y tener mucha concentración. Yo creo que es un balance muy positivo. Sacar tres resultados positivos de visitante creo que es bastante positivo. Por ahí el domingo no tuvimos una buena tarde, pero eso le pasa a cualquier futbolista. Ahora mismo tenemos que levantar la cabeza y, como te dije, tenemos una revancha el domingo que vamos a salir con todo por ella. Sí, bueno, gracias a Dios no es el objetivo de todos los domingos. Nosotros, donde salimos, queremos ganar. No se nos dio ni de local ni de visitante la última jornada, pero es el objetivo, ¿no?, a domingo a domingo. Aprovechando que el domingo pasado fue un partido difícil, en una cancha difícil, donde el esfuerzo físico fue grande, esta semana hay que hacer un poquito de ajustes en ese tema, ¿no?, y tratar de llevar bien las cargas para no sobrepasarnos en esa área. Bueno, un rival que juega muy bien la pelota, que tratan de explotar las bandas con jugadores rápidos, como el Turbo González y Febles, y hay que saber que las bandas de ellos es lo más importante, con un atacante nuevo y fuerte, un jugador de área. Entonces tenemos que tratar de contrarrestar esas virtudes del equipo y tratar de explotar nosotros las nuestras, ¿no?, que también dependemos de jugadores veloces por banda y es lo que tratamos de utilizar siempre en casa.